hola amigos como están hola que están teniendo un súper súper día pues aquí está caído un aguacero como no tienes idea pero hoy es el 14 de septiembre felicidades a todos en el salvador y centroamérica por ya que 14 15 días de independencia nunca nunca me he fijado bien si es el 14 o 15 porque celebran el 14 pero celebran el 15 también siempre estado confundido pero bueno mucho ya están haciendo sus actos hoy 14 felicidades por la independencia yo tengo dos metas hoy uno es que ya día no con no como cangrejo a la gran yo necesito cangrejo amigos mira mira algo me da fuerza me da no sé qué mi comida favorito tratamos aquí en public donde vamos a escoger unos cangrejos frescos para cocinar pero también la foto de bukele ya días he querido poner una foto grande bonito de bukele entonces usé una foto que le había subido su twitter y le puse las palabras al lado que dice el dinero alcanza cuando nadie se lo roba algo así y lo lo hice en un programa y que tengo en mi computadora entonces de ahí lo vamos a llevarlo a un lugar para imprimirlo y quiero ponerlo como en una cuestión de plástico para que no se vaya a arruinar la foto y lo voy a poner en mi pared en mi oficina vamos a ver cómo nos queda pues lo vamos a hacer todo aquí grabado y lo van a poder ver entonces empecemos vamos a ir a ver qué es lo que tiene publics ahora ponerme la máscara y Gracias por ver el video. 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 Ya le voy a enseñar que bonito va a quedar. Ojalá. Va a imprimir una foto mía. No amor, no va a ser foto tuya. ¿No? No. No. Ya son 25 años de fotos ya. Bukele tiene los tres monitores tomados. Ah, sí. Y también tu teléfono. Sí. Puso la foto de Bukele en el teléfono. Sí. Quitó la mía y puso la de Bukele. Sí, vale soñar. Ok. Ya tenemos listo. El dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Creo que tengo que hacer aquí. Next. Vamos a ver. Uy, no. No, man. Ahí está. Ahí está. Ahí sí. Cheque. Ah, pa, pa. Darán. Mmm, está bonito. Bueno, amigo. Tuve que regresar a la casa porque la máquina como que se fregó la que estaba imprimiendo la foto. Pero ya me llamaron y dicen que la foto está lista. Entonces vamos a ir ahorita a recoger la foto. Ahora, también quería decirles que vi una encuesta. Está publicando como una encuesta nueva que salieron. Creo que el presidente de Bukele lo tuiteó. Y, bueno, un montón de gente lo está tuiteando. No estoy muy seguro. La agencia o lo que sea que sacó la encuesta. Pero dice que si las elecciones fueran ahorita en El Salvador. Ah, creo que entre nuevas ideas y ganas, como cerca de 70 diputados van a tener en la asamblea. Creo que apenas CFMLN va a tener como 5. Creo que PDC, creo que es uno, el de San Miguel, que uno de San Miguel, Arena 56, por ahí, no sé. Pero bueno, esa es la encuesta de hoy. Lo que le quiero decir es que no bajen la guardia, como dicen. Hay que seguir en la lucha, porque no es que no creo en las encuestas, pero, man, las encuestas a veces no son totalmente correctas, ¿verdad? Entonces, ojalá que así sea. Ojalá sería, wow, increíble. Puedes imaginar 70 diputados entregane nuevas ideas. Man, yo vi otros que decían 56, pero bueno, ojalá que haya 56, eso es lo que todo está, todo El Salvador quiere que sea 56 diputados. Pero lo que sí se puede ver es que AREN y FMLN están fritos, amigos, que están fritos totalmente. Entonces, vamos a ir ahorita al CBS, donde me están imprimiendo la foto. Ojalá que lo tienen listo, ojalá que quedó bonito y estoy emocionado. Y cuando regresemos, vamos a comer cangrejo. Mi esposa ya lo está cocinando, cangrejo, chorizo, camarón. Ay, Dios, mi comida favorita. Vamos a ver, vamos a ver. Oh. Y tú solo tienes que cortar esa plaza. Ok, así que cortarla aquí. ¿Puedes cortarla? Bueno, yo puedo... ...try... ...no sé, no sé. ¿Tienes un cortador? Lo veo que está muy para allá. Ahí está. Oh, faltó un poquito. Seleguó un poquito. No me vayan a cortar al presidente, por favor. No me corten al presidente. Eh, ya, ya, ya está. Ya está la caja. Vamos a ver cómo quedó. A ver si lo pueden ver bien aquí. Tenía... Tenía que cortarlo. No lo habían hecho. Y como que las mujeres no sabían cómo hacerlo. Pero... Pero... ...mire qué bonito quedó, papá. ¿Lo pueden ver? A ver... A ver... ...cuquele. Aquí está. Entonces, la idea que yo tengo es... ...hacer uno con todos los ministros... ...buscar algún... ...dicho que han... ...algo que ellos han dicho... ...y... ...ponerlo en mi pared. Quiero tener todos los ministros... ...en mi pared. Y bueno, si el presidente quita uno, pues... ...lo... ...bajamos y ponemos el nuevo, ¿va? Porque los ministros a veces... ...no quedan los cuatro años, los cinco años... ...a veces están por dos años. Es normal en todos los países. Entonces, ya tengo el primero. Y ahora vamos a terminar el vlog... ...regresando a la casa... ...y ver cómo va el cangrejo... ...porque mi esposa lo está cocinando ahorita. ...y ver cómo va el cangrejo. Bueno, amigos, vamos a chequear... ...ah... ...la gran... ...ay, ay, ay, ay... ...mire, mire, mire... ...mire... ...cangrejito... ...oh... ...mire... ...este mega camarón... ...diós... ...más oque maíz... ...papas... ...pueblo. ¿Lo pruebo? Sí, pruebo el camarón algo. Vamos a ver, pero un chiquito. Porque hay camarones chiquitos también, ¿verdad? Sí, abajo. Abajo, porque hay también camarones chiquitos. Ah, este es más chiquito. Este es de los chiquitos, ¿verdad? Creo. ¿Hm? Creo. ¡Mmm! ¡Tap! Yo quiero uno. ¡Mmm! ¿Está rico? Un chiquito. Está rico. Bueno, amigos, así quedó el póster. El dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Presidente, ¿vos quieres? Ahí, vos, la barba de este man. ¡Qué bárbaro! Ahí está, ¿verdad? Usted se comió el ceviche, el otro día. Ahora me faltan los otros ministros. Bueno, amigos, aquí les dejo. Ya está el póster. Ya está la comida. Tengo que editar un par de videos. Hoy. Miren la foto de Brennan cuando era bebecito. ¡Qué bonito, miren! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ey! Los quiero a todos. Muchas gracias. ¡Sigan adelante! Y bueno, felicidades a Salvador por la independencia. Man, yo no sé cuántos años son ya, pero ¿sabes qué estaba pensando hoy? Yo creo que si pase lo que pase el 28 de febrero, lo que la gente quiera, lo que la gente espera, deben como nacionalizarlo como un día de celebración cada año, ¿verdad? Porque ahí es que es donde el cambio va a empezar el apoyo que necesita el presidente. Los quiero a todos. Bye, bye.